De la misma forma, pero en un barrancón del municipio de San Pedro Ayampuc fue localizado el cadáver de otro. El reloj marcaba las 10 horas, cuando bomberos voluntarios fueron alertados sobre un cadáver que se encontraba en el barranco que está al final de la octava avenida de Prados de la Agonía, San Pedro Ayampuc. Constatamos que al final, en un barranco, se encontraba una persona envuelta en una sauna, ¿verdad? Aparentemente es de sexo masculino. Tiene descubierto el rostro, el cual presenta señales de tortura. Kivi es un basurero clandestino, ¿verdad? Donde la gente viene a tirar su basura, ¿verdad? Al lugar se hizo presente una señora, quien aseguró que la víctima era su hijo. A pesar que la cara de él estaba desfigurada, ella indicó que su vestimenta era la misma que utilizaba su hijo Lester Alfonso Quinteros Palenza, de 30 años, el último día que lo vio. Además, relató que Quinteros se dedicaba a vender dulces, pero nunca le comentó si había sido amenazado de muerte. Vecinos de Prados de la Agonía comentaron que este barranco es utilizado por bandilleros que operan en el sector para realizar sus hechos criminales. Gracias. Gracias.